Conflicto de género programado, feminismo, manipulación de la información, manipulación de la narrativa y manipulación de la percepción de la realidad. Esos son los temas que vamos a ver en este video de Deconstruyendo la Matrix en corto. De medicina. Trabajamos este tema que da para trabajar mucho. Pero hoy quiero hacer una suerte de resumen, una suerte de en corto decir de qué se está viviendo y qué estamos viviendo y qué debemos evitar para mejorar, superar la crisis civilizatoria y superar todos nuestros problemas personales. Existe un fenómeno de manipulación, control, dominación de la información, de la narrativa en cuanto a diferentes historias y en general la percepción que se tiene sobre la sociedad, sobre el ser humano y sobre muchísimos aspectos. En la Matrix pues lleva años que se viene desarrollando, perfeccionando y hoy en día pues se incluyen las tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, el internet como un medio más para perfeccionar este sistema que ya existía de control, de la información, de la narrativa, de la historia. Y por lo tanto de la justicia, de la justicia, de la reivindicación social. El sistema centralizado globalista que tiene como sucursales a todos los países como corporaciones que están afiliadas al sistema central financiero. O sea que todos responden al interés general de la empresa, de la empresa. Es una ilusión pensar que existen naciones soberanas. Por un lado tenemos los gobiernos, por otro lado que son los responsables del desarrollo de la educación. Estamos viendo en México, al menos la educación estatista, estatal. Estamos viendo, hoy está muy en caliente el tema, la discusión sobre los nuevos libros de texto aquí en México. Pues evidentemente hay una página que habla del género y que pone al Foro Económico Mundial como la fuente de la información. O sea, en qué momento el Foro Económico Mundial es nuestra guía pedagógica. Afirma que existe, ha existido históricamente una desigualdad entre hombres y mujeres y que el hombre siempre se ha beneficiado más de esta desigualdad. Esto es un ejemplo de cómo se puede manipular la percepción de la realidad. No es la primera vez que se hace, se hace todo el tiempo y desde todo tipo de ámbitos. Otro ejemplo sería muy antiguo de cómo se construyó una percepción de qué es ser mexicano y de qué es México. A partir de una visión de los vencedores y no de los vencidos. O sea, que la historia oficial, la percepción que se tiene oficial de qué somos los mexicanos, pues es también un constructo que se hizo por los opresores, los dominadores y los vencedores. Entonces, en este conflicto de género, pues vemos este, yo puedo observar este fenómeno, en donde se busca fomentar y sembrar el conflicto, el resentimiento entre los géneros. Apoyándose de, bueno, varias situaciones que vivimos, como el aislacionismo, no sé si existe esa palabra, el estar muy aislados, muy atomizados por los mismos medios de comunicación, por la falta de comunidad, por el estado esclavista en donde ya nadie tiene tiempo para reunirse tanto. para juntarse tanto y cuando lo hacen es para entretenerse y nadie se junta a hacer reuniones trascendentales de conciencia y de constructo humano. O sea, no existe la construcción de una humanidad, ¿verdad?, como tal, que no sea la que lleva a cabo el poder centralizado. Nosotros no somos parte de una democracia, no existe una democracia, nosotros no estamos participando en la construcción de nada. Aunque, obviamente, se hace pasar así, se hace percibir así. Nos hacen creer que estamos siendo incluidos en un proceso de mejoramiento de la sociedad y de la civilización, cuando en realidad todos estamos siguiendo solamente un papel, un rol, un guión que ya está escrito. Y es muy, muy triste ver cómo este guión logra penetrar incluso a personas que podrían estar parcialmente despiertas, parcialmente enteradas sobre las diferentes agendas de control global y de dominación. Más sin embargo, logra, yo observo cómo logra penetrar esta percepción de que existe una desigualdad de género. ¿Ok? Y bueno, argumentos para esto, o contraargumentos para lo que estoy diciendo, me podrían decir, bueno, es que ya no es así, pero así fue hace poco, antes la mujer no podía trabajar. Y bueno, todo eso lo hemos trabajado, ya lo hemos aclarado, deconstruido en el video extenso que les compartí, en donde los, pues en realidad el sistema industrial quiso incluir a la mujer en el tema laboral. O sea, la mujer no estaba incluida, pues porque todavía no lograba capitalizar a todos, ¿no? No, todavía bastaba con que solo uno en la familia, que era el hombre, trabajara y nadie más tenía que trabajar, solo el hombre. Hoy en día, económicamente se darán cuenta que eso ya es casi imposible. Solamente muy pocos nichos permiten eso, como médicos de especialidad que hacen cantidades de operaciones innecesarias en los hospitales, etc. Ese tipo de cosas, o funcionarios de, altos funcionarios de gobierno. Todos los demás verán que, pues están obligados para poder sobrevivir en ese sistema, pues a trabajar tantos hombres y mujeres. Entonces, esto, pues no es nada más que esclavitud sistémica. Sin embargo, se ha logrado manipular la percepción y decir que esto es inclusión. Y de que entonces hemos logrado un avance de que ahora la mujer se puede desarrollar en su carrera. Y entonces viene toda la narrativa de que, bueno, la denostación de la familia, de las labores de casa, de la cocina, de las artes del hogar, como algo menos valioso. Y que lo que realmente te hace alguien en el mundo, pues es el dinero y es la carrera, ¿no? La carrera del sistema, la carrera de estar incluido o ser parte de este sistema, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo todo está manipulado y de cómo cada vez se tiene menos conocimiento de la naturaleza, de la familia, de las dualidades, de la complementariedad que tenemos hombres y mujeres. Y en esto, pues, se va silenciando y se va pisoteando y se va anulando cualquier otra historia, cualquier otra percepción que habla de lo contrario, que dice, bueno, no, esa es la versión de los conquistadores, esa es la versión de los dominadores, esa es la versión de los invasores, esa es la versión de los capitalizadores, esa es la versión de los estatistas. Pero hay otras versiones. Hay otras culturas, hay otra cultura, hay otra cosmovisión, hay otra filosofía, hay otro idioma, hay otras formas. Y otras historias y otras narrativas de cuál es la realidad. Y más sin embargo, ¿quién está en esas historias? ¿Quién está siguiendo esas narrativas? ¿Quién está construyendo en otra cultura? Muy pocas personas. El sistema ha logrado ir absorbiendo, absorbiendo cada vez más y más, incluso aquellos que consideran que lo están superando, pues yo los veo también. Pueden caer en una programación mental, en una manipulación de la información, en una manipulación de la percepción, lo cual es sumamente peligrosa, y lo cual es una muestra de la efectividad de la tecnología y de la armamentística, porque más allá del poder que puedan tener las armas bélicas, kinéticas, pues existen armas de información, de manipulación de la información, manipulación de la percepción, que se ha repetido a través de la historia, un gran escenario de ello fue la Segunda Guerra Mundial y los nazis, y que nunca ha terminado, y más bien ha continuado creciendo, continuado su camino de perfeccionamiento y su camino de poderse meter en la cabeza, en la percepción de cada una de las personas. En todo esto, lo que percibo como efecto de seguir la programación es, pues hombres más solos, más aislados, más violentados, pero a su vez más obligados a no poder expresar el enojo y la frustración que llevan adentro, menos oportunidades para ventilar esa frustración, para trabajar esa frustración, veo una mayor incapacidad de comunicación entre hombres y mujeres, una mayor dificultad para la apertura, para la comunicación íntima, y por el lado de las mujeres veo una mayor rabia, que es totalmente producida por el sistema, es solamente una percepción creada, que no la están viviendo, que a veces sí se confirma, porque tanto el hombre como una mujer, entonces están reproduciendo esa programación y pues la están replicando. O sea, todos tienen un guión, a todos se les da un guión y todos siguen ese guión, y actúan los papeles que se les da y entonces ahí es donde confirman ustedes la experiencia de esa historia que se les está contando, pero que no se dan cuenta que hay un productor detrás que está y que ustedes involuntariamente están actuando en esa producción. Veo muchísimo más rencor, resentimiento, que está totalmente sin ningún fundamento, y por lo tanto el gran beneficio para el sistema, la mayor dificultad que existe ahora para desarrollar relaciones plenas, relaciones sanas, relaciones que construyan algo más allá que el hedonismo de la misma relación, o sea, relaciones que se encaminen hacia algo, que no sea solamente sobrevivir en el sistema y mantener el sistema, y que solo se tienen como formas de estar bien, de acompañarse, de vivir, pero no hay una emancipación, no hay una construcción, no hay una misión más allá, no hay la reconexión con la entelequia inicial del humano, que es superar pues su crisis civilizatoria, ¿no? En fin, es muy efectivo esta programación morada que se les está dando. Yo les invito a que revisen esto, a que se den cuenta de esto, a que despierten de esto, y a que un poco logren independizar su percepción de aquello que está queriendo manipular su percepción, que está queriendo que ustedes vean algo que pues está ahí, porque las personas están llevando su atención a ello, porque lo que sea que tú quieras percibir, si tú lo deseas percibir, lo vas a percibir, pero tendrías que preguntarte, ¿qué tan real es esto? Y puedo percibir otra cosa. Y van a descubrir que pues sí pueden percibir otra cosa, que sí pueden estudiar otras cosas, y que sí pueden afiliarse a otras historias, a otras narrativas, a otras cosmovisiones históricas, a otras formas de percibir la humanidad, la realidad, y que mientras no hagamos ese salto, mientras sigamos reproduciendo la programación del sistema, pues vamos a seguir siendo víctimas de ese sistema. Hola, espero que te haya gustado esta información. Te invito a profundizar mucho más en ello y en la formación de guerreros águila, de personas que están en el proceso de liberación y emancipación de un sistema de dominación. Esto lo tengo en el Círculo de Medicina, y pues te invito a unirte a él y a alguno de los proyectos de liberación y soberanía. Y pues si no puedes o no te interesa, pues por lo menos te invito a que apoyes a este proyecto, a esta información, de las formas que tú ya conoces, de las formas que tú consideres apropiadas. Muchas gracias. 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 Gracias.